Fritz Thompson, buenas noches. Dinos, ¿qué fue lo que sucedió que cambió tu vida? Bien, buenas noches. Pues mi vida era la vida de una persona totalmente plena que llevaba sus objetivos, que tenía metas, que tenía cosas por vivir y de repente la vida un día me sorprende y me pone una adversidad de tamaño considerable. Tuvo un accidente automovilístico, me fracturé la columna a la altura del cuello, tuve una lesión medular y por coincidente quedé cuadripléjico. Fue una experiencia muy dura, fue una experiencia de tres años en los que conviví con la adversidad día a día y me aprendí a convivir con ella, aprendí a convivir con ella, a tenerla como compañera. Y creo que para mí fue una extraordinaria elección de vida. Muchas veces en plenitud el ser humano no aquilata lo que tiene y es en adversidad cuando uno valora lo que es la vida y las cosas simples. Fritz, pero dime una cosa, en esos tres años realmente que pasaba por tu cabeza, ¿cómo superabas los pequeños grandes problemas, obstáculos del día a día? Bien, por mi cabeza pasó todo, pasó la idea de suicidio, pasó la idea de renunciar a la vida, sin embargo conforme fue pasando el tiempo fui aprendiendo, aprendiendo de la adversidad que la considero una gran maestra. Y con eso cada día fue haciéndose más pasadera la situación. ¿Puedes decirnos algún momento decisivo de esos tres años donde aprendiste más, donde dijiste de aquí soy y voy hacia adelante? Sí, por supuesto, fue un día en terapia con un psicólogo en el que pues sin querer empezamos a hablar de Víctor Franco y el sentido de la vida. En el momento que yo le encontré sentido mi sufrir, fue el momento en el que yo pude realmente contestarle a la vida, contestarle a la adversidad, responder a lo que me estaba sucediendo. Ese fue el momento clave, si una persona que tiene una adversidad no tiene una razón, no tiene un porqué, entonces es muy difícil que tenga capacidad de respuesta ante la adversidad. Fritz, tú eres de esas personas que llegó el momento que dejaste de preguntarte por qué a mí y cambiaste la pregunta para qué a mí. Sí, por supuesto, yo considero que conforme va pasando el tiempo y uno asimila lo sucedido, la pregunta irremediablemente cambia. El por qué yo es un cuestionamiento que toda la persona en adversidad fuerte se hace. Pero yo considero que el secreto no está en estar obsesionado con esta pregunta, sino está en encontrar la utilidad de lo sucedido, por muy doloroso, por muy complicado que sea. Todo en la vida tiene una semillita de algo bueno. Hoy por hoy, ¿cuál sería tu definición de limitación? Mira, yo considero que no existen los límites en las personas. Una persona que se propone algo puede lograr absolutamente todo, siempre y cuando lo desee con el corazón y se entregue a conseguirlo. ¿Qué fue tu caso? Por supuesto, yo sentí que tenía muchísimo que vivir todavía y luché por reconstruir mi vida y finalmente fue algo que gracias a Dios se me dio. Oye, ¿hace cuánto tiempo te rehabilitaste o consideras tú que...? Pues mira, decir que me rehabilité es complicado. Hasta la fecha sigo haciendo ejercicio para mantener mi forma física y no caer en retrocesos en mi motricidad. Yo te diría que duró tres años mi vida centrada en mi rehabilitación únicamente. ¿Cuál es el mensaje que la gente puede recibir a través de ti, Fritz? Mira, yo creo que una de las cosas que... uno de los mensajes que a mí me gusta difundir es que no importa lo complicado de la situación, no importa lo difícil, si uno tiene valores y tiene virtudes, uno es capaz de superar cualquier adversidad. ¿Espiritualmente te sirvió de algo...? ¿Tú eres judío? No, yo soy católico. Fui educado con la religión católica y yo creo que Dios sabe por qué hace las cosas. Hay un dicho que me gusta mucho, que es que Dios no se equivoca. Muchas veces uno se cuestiona por qué suceden las cosas, por qué son tan dolorosas, pero no tenemos la paciencia para ver los mensajes de Dios dentro de los hechos que nos ocurren en el día a día. Muchísimas gracias. Encantado. Felicidades. Felicidades a ti. Gracias.